Ah, ustedes tienen cara de ir a dormir, de verdad, aquí se nota Si les pregunto cuántos quieren ir cantando, ya ves, les costó salir el amén Bendecimos la vida del siervo pastor, que Dios lo bendiga Bendecimos a los consejeros de esta amada iglesia, que Dios los bendiga En especial a la sociedad de jóvenes señoritas de esta amada congregación Y también la sociedad que viene de otras congregaciones, que Dios los bendiga Al siervo de Dios que nos va, que nos impartió, que nos va a impartir palabra del Señor Para mañana, que Dios lo bendiga a las siervas solistas, cantantes Si menciono nombre, me quedo perdido, mejor que Dios los bendiga Sigamos adelante, sigamos proclamando el reino de Dios Algo tan importante, mencionó el siervo Aquí nadie es más grande Nadie puede más Y nadie puede menos No me alcanzan a mí Yo no os alcanzo a ustedes Usted tiene lo suyo, yo tengo lo mío Cada quien, Dios le ha dado un talento en sus manos No puedes decir yo canto mejor que ella No, tú tienes lo tuyo, ella tiene lo tuyo Yo no puedo predicar igual que el siervo No, no se puede Señoritas Dios la llamó en un ministerio Dios le dio un talento en sus manos Así que Trabaje Hágalo con todo su corazón Estaba viendo algo tan hermoso De que Dios llamó a un joven Como pastor Y lo puso en medio de un pueblo Tan rebelde Lleno de la idolatría Pero Dios lo llamó Y le dijo a este joven Que ninguno tenga en poco tu juventud Sino ser ejemplo A los creyentes en palabra Conducta, amor, espíritu, fe y pureza Desde el primer La primera palabra que entendamos Ser ejemplo ¿Cómo ha sido usted? ¿Ha sido un ejemplo? ¿O ha sido un mal ejemplo? Porque a veces Aparentamos Aquí somos cristianos Pero allá afuera ¿Qué somos? ¿Somos o no somos? ¡Ay Dios! Aquí lloramos Aquí nos vestimos formalmente Pasamos aquí Piura de este letrero Dice no tocar teléfono Mira mi hijo Y uno toca su teléfono ¡Ja! Pero que hora duermas en tu casa Ahorita ya tienes cara de tener sueño Apenas son A las diez y media Pero en tu casa Dos de la mañana Una de la mañana Chateando Ahí si no tienes sueño Y verdad que no se siente Por eso Pablo llamó a este joven Y lo dejó En medio De un pueblo perverso Lleno de idolatría Y eso es lo que estamos viviendo ahora Al salir de esa puerta El pecado ya se ofrece Tenga cuidado Sé ejemplo En tu manera de hablar Esto es profundo hermano Pero ya algunos se hacen enojados O ya tienen sueño No sé Pero mejor Cantemos al Señor Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Porque Él es fiel Seguirá siendo fiel Por los siglos De los siglos ¿Qué tal si le das aplausos al Señor? Con todo tu corazón Por eso Gracias Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle de dolor He visto llorar He visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiendo al adiós Un milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Por ti No hay gloria Y así lo hay No hay victoria Sin antes de llorar Y aunque ha sido Duro el camino Y has tenido Que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Atravesando el valle de las lágrimas Lágrimas Atravesando el valle de los dolor He visto llorar He visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiendo al adiós Pidiendo al adiós Un milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Por ti Por ti No hay gloria Si no hay No hay victoria Siga antes de llorar Y aunque ha sido Y has tenido Que llorar Sin querido llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonarás Tú eres bien Tú eres bien Dios es fiel Por lo tanto nosotros tenemos que serle fiel Cuida tu juventud Cuida tu vida Algo tan importante que yo he aprendido también de Pablo Y le dijo a Timoteo Ten cuidado de ti mismo Ten cuidado de ti mismo Y se ríen los muchachos a veces yo les digo Yo le hablo a mi mismo Escuchas eso Yo le hablo a mi mismo Y le digo Mi mismo Cantemos al Señor Mi mismo Adoremos a papá Y eso es lo que menciona Pablo Él dice Ten cuidado de ti mismo No del que quiera hacerte daño no ¿Saben por qué? Porque Satanás Porque Satanás No solo usa A una persona para atacarte Usa tu propia carne Para bajarte de la gracia Porque con ella Te hace pecar Con la boca Con los ojos Con la mente ¿Verdad que sí? No es mi mente Que impeca por ti Es tu propia mente No son mis ojos Que impeca por ti No son tus propios ojos Son mis propios ojos Por eso Por eso debemos tener cuidado De nosotros mismos No dejes que el enemigo Te usa como una apuesta He escuchado jóvenes y dicen Te apuesto A que esta chava Que miras Ve, miras Ve Entre unos días Voy a tener su número Y va a ser mi novia Y mientras ustedes Tan ilusionada Y con solos Que te digan Te amo Ay Ya caíste en la trampa No te ama de verdad Te está apostando Con sus amigos Me escribe alguien Y me dice No sé qué hacer Hermano May Tuve a un novio Y no me avergüenzo de decirle Me dijo Tuve a un novio Y me dijo Si en verdad me amas De verdad me amas Enviame un tu foto Desnuda Le dijo Luego De que ella dice Está bien Para que miras Que te amo Cayó Luego Este muchacho Terminó Y lo publicó Y ahorita Las redes sociales No tiene límite Empieza a circular Así ven Ahora Lo lamenta Pero ya es Demasiado tarde Ahora llora Pero ya no se puede hacer nada Hasta ahí una muchacha Tuvo que llamar persona Por persona Y les dice Por favor More en eso No se puede Cuídate a ti mismo Quieres que te vaya bien Y seas de larga vida Cuida tu vida Me da mucha tristeza Muchas personas Pasan aquí en el altar Con su velo cubierto Pero andan en pecado Ya viene embarazada Ya vienen en pecado Puedes engañar al pastor Puedes engañar a tus padres Pero no puedes engañar a Dios Y que horrenda cosa Es caer en las manos De un Dios Vivo Mejor si ahora estás aquí Y sientas que si Has caído en pecado Mañana mismo Y si te atreves hoy mismo Reconcíliate con el Señor Que estás a tiempo Porque si viene la ira de Dios No va a ser nada fácil Si tuviéramos una pantalla aquí Y que muestra nuestros pecados Nadie va a pasar aquí Nadie Pero la gracia de Dios Todavía está en nuestra vida Y nos ama con su lindo amor Quizás alguien dice Este hermano me lo está diciendo en la cara a mí Si Dios te habla a ti Solo dile gracias por hablarme Si Dios te habla a ti Señorita joven Si Dios te habla a ti Si Dios te habla a ti Gracias por hablarme El diablo te va a dar esa oportunidad todavía Y te dice Y te dice disfrútalo Mira no pasa nada Apruebalo No va a pasar nada Pero luego cuando te deja abandonado Tirado en la calle En las drogas Te dice mire Ya no sirves para nada Ya nadie te quiere Mira la gente te andan señalando Mejor quítate la vida Mejor quítate la vida Por eso muchos toman veneno Muchos se quitan la vida Porque el mismo diablo Les dice Ya no sirves para nada Ahora que estás a tiempo Que tal si te pones del pie Que estás allá atrás Si pudiera hablar en su dialecto Los voy a hablar pues no puedo Solo quisiera hacer una invitación Para el que quiere aceptar el evangelio Papá te dice Ven luego Y estemos a cuentas Y te dice Si tus pecados fueran como la grana Él los lava Los limpia Lávame en tu sangre Salvador Lávame en tu sangre Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Traigo a ti mi vida Sabes que Él conoce tu vida Y muchas veces has querido Abrir tu boca Pero cuando quieres hacerlo Te da miedo Te da miedo Muchas veces quieres abrir tu boca Y confesar Pero cuando quieres hacerlo Te da miedo ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe Porque Satanás sabe Que cuando abres tu boca Te libras de tu carga La misma palabra enseña y dice Mas el que confiesa y se aparta Alcanzará misericordia ¿Habrá alguien aquí en esta noche Que quiere alcanzar misericordia? No esperas a que venga el castigo de Dios Muchos Muchos Están en enfermedades y ya no salen Y dicen Si tan solo viene una posibilidad todavía Me arrepiento Si tan solo viene una oportunidad todavía Ya no lo voy a hacer Pero usted que tiene esa oportunidad Dile a papá Perdóname Perdóname Yo no me considero un santo, un perfecto, no Yo soy el primer necesitado en esta noche Yo, yo, yo soy el primer necesitado en esta noche Yo no se si puedes cerrar tus ojos ahí donde estas No mires a la persona que esta a tu lado Yo no se si puedes cerrar tus ojos y le dices a papá, papá, perdóname Que fallado Joven Hay algo en tu vida que has querido dejarme y no has podido hacerlo Has intentado huir de ella, no has podido Señorita Ese pecado que Satanás te ofrece y te dice No te va a lastimar No lo hagas No lo hagas No lo hagas Detente No vengo a condenarte No vengo a condenarte Y no viene a echarte todo en la cara No Solo te estas reflexionando para que logres entender Que hay una oportunidad para ti Hay una oportunidad para ti Alguien me llama y me dice Yo ya no tengo perdón Y me empieza a contar sus situaciones y me dice Es que esto es lo que he hecho, este es lo que he hecho Yo se que no soy un hijo de Dios Yo ya no tengo perdón Ese es lo que te dice Satanás en tu mente Pero papá te ofrece perdón ¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús Hijo nuevo con Solo de Jesús ¡Vamos a la batuja, amigos! ¡Vamos! ¡Venése Y yo Suel Sol Que Limpia Todo mal Yo 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 Te Solo de Jesús La sal Páñen ¡Perdóname! Pobre 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 Precioso ser Que limpia todo Dubayo Solo de Jesús La sangre Cierra tus ojos Cierra tus ojos Ahí donde estás, ahí donde estás Si puedes levantar tus manos Vamos, dile Padre Padre Cristo 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 Espírito, amor Espírito 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 Y a la situación que proviene de ti Toma tú mi vida y le damos Te amo Señor, esperamos Te amo 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 Papá, papá Allá está Lléname, lléname Yo no sé qué traes dentro de tu corazón Yo no sé qué traes dentro de tu corazón Pero ahí está Deja que Él empiece a liberarte Deja que Él empiece a borrar todas las cosas Que han manchado tu vida Hay una atmósfera de gloria Hay una atmósfera de gloria Y esa gloria es la que puede romper cadena Ahora Sí Solo dile a papá que estoy Más, 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 más Más, 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 más Vamos, joven, vamos, joven Vamos, señorita Abra, 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 abra Sí Sí Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Vamos hasta aquí Vamos hasta aquí Vamos hasta aquí Vamos Vamos Él te ha escogido Tu llamado ha venido desde allá arriba Tu llamado ha venido desde allá arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Es su amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad Es su amor que me sostiene De lo que vendrá Sí Más, 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 más Más, 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 más Ahora Tu llamado ha venido desde allá arriba No puedes escuchar lo que la gente te diga Porque Dios te ha escogido Dios te ha escogido Más, 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 más Más, 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 más No importa lo que la gente te diga Dios te ha llamado como una adoradora Dios te ha escogido como una adoradora Ahora 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 Esta es la fuerza que Él te tiene preparado A pesar de los ataques que Satanás A pesar de los ataques que Satanás A pesar de los ataques que Satanás Ha tratado contigo Dios no te ha abandonado Dios no te ha abandonado Más, 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 más Lo que has visto ahora son inicios para tu vida Reciba ahora, 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 ahora Ahora Más Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Es que hay algo poderoso Satanás huye de esto Es tu amor que me sostiene El que me levanta ¡Oh, sababazo! ¡Oh, sababazo! ¡Este vino celestial! ¡Este vino celestial! No te quedes viendo No te quedes viendo El que les hacía Es el que tienes Derrama de tu vino celestial ¡Cámbiame, lléname, Señor! ¡Cámbiame, lléname, Señor! ¡Cámbiame, lléname, lléname, lléname! Es en estas horas Es en estas horas cuando Dios escucha tu voz Te está escuchando Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz No tengas miedo Más 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 Así de pie todos los que están sentados Así de pie todos los que están sentados Allá atrás Satanás tiene que ver Que tienes esas fuerzas Para vencerlo Satanás nunca se sienta Así de pie, así de pie, así de pie Satanás se ríe de ti cuando te rindes delante de él Pero cuando te pones de pie Y levantas tu voz Avergüenzas a tu enemigo ¿Quién te dice ¿Por qué está de pie si está enfermo? ¿Por qué está de pie si tiene problemas? ¿Por qué está de pie si tiene fracasos? Más Aunque el diablo no le gusta Pero la gracia de Dios ya está en tu vida Aunque el diablo no le parece Pero la gracia de Dios ha llegado a tu casa En tu familia Más ¡Ahora! 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 ¡Sí! ¡Sí! Si vas a danzar, lanza Si vas a gritar, grita Aunque el diablo no le guste Ahora, señoritas Yo voy a servir a Cristo Aunque todos me expresen Yo voy a servir a Dios Porque Cristo me ha presido ¡Eleva tu alabanza! ¡Eleva tu alabanza! ¡Eleva tu alabanza! Una vida más hermosa Y sé que allá En cielo Con él yo voy a morar ¡Ahora! Es que el Espíritu Santo Se mueva en tu vida En tu casa En tu familia En tu negocio En tu ministerio En el principio El Espíritu de Dios ¡Sí! Se movía sobre ¡Ahora! 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 Pero ahora! ¡Y se está moviendo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Zombra! 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 ¡Ay, ababazo! ¡No tengas miedo! ¡Reciba! ¡Azobra! 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 ¡Qué felicidad! ¡Azobra! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Se descienda y dejamos! ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Azobra! 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 ¡No queremos más! ¡Azobra! 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 ¡ Astero! ¡Azobra! ¡Azobra! ¡Se va! Paseate Nazareno, Paseate Nazareno, Paseate Nazareno, 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 Nazareno ¡Ahí está hermana que está allá atrás! ¡Suelta esas lenguas ahora, ahora, ahora! ¡Más! 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 ¡Esta enfermedad tiene que huir! ¡Este fracaso, este problema tiene que dejarte! ¡Sí! 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 ¡Ahí está su poder! ¡Su poder es el que te sana y que te libra! ¡Su poder es el que te llena y que te abraza! ¡Vamos señorita! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!